¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal gente metalera? ¿Qué tal gente metalera? Como les haya prometido, lo prometimos... Metidos deuda nos encontramos aquí en la ciudad de Matamoros, estamos cubriendo aquí esto que es el evento, es el tercer festival subterráneo que está a punto de acontecer aquí en la ciudad de Matamoros, nos encontramos con un super grupazo, este grupo viene desde Monterrey y se llama Black Vomit, este grupo tuvo por decir la suerte, el privilegio ya que le abrieron a Samael allá en Monterrey el domingo pasado, aquí nos encontramos con el grupo Black Vomit y a ver vamos a hacer una mini entrevista con esos chavos, a ver como te llamas tu? yo soy Jose Navarro, bajista de Black Vomit, y tu? Julio, baterista, yo soy Hidalgo, guitarra y voz, Rafael, teclados, a ver ahora quiero que me contesten a ver como esta el movimiento de Monterrey, que tal, a ver quien? bueno pues ahorita si yo creo que la escena si esta ahorita muy pesado ya, si se esta moviendo mucho el Black Metal, el Dumb Metal tambien, esto es lo que es la escena Metal si se mueve bueno este, a ver a quien, a que tantos grupos les han abierto así ya, grupos internacionalmente conocidos, como a quienes han abierto ustedes, a ver pregúntame bueno pues el domingo pasado que le abrimos a Samael y antes ya le habíamos abierto a Viral Remains, Crucifixion, Corpse de Texas tambien, Infestation, Infestation tambien perfecto, ya vean como esas chaves traen mano a mano eso del metal, a ver les gustaria ir a Reynosa, han ido a Reynosa a tocar ustedes? no, no hemos ido, nunca no mira yo creo que proximamente en Reynosa se va a llevar a cabo la Fera del Rock, en esta Fera del Rock abarca desde... que tal gente metalera, como les había prometido, lo prometido es deuda, nos encontramos aqui en Matamora, en la ciudad de Matamora, descubriendo este evento que es el tercer festival subterraneo, organizado por una, por un fanzine que se llama Unión de Ruidos aquí nos encontramos con el grupo Black Bombing de Monterrey, este grupo de Monterrey, es un poco reconocido allá en Monterrey y aqui tambien se oye esta Reynosa y aqui todo lo que es la frontera porque le ha abierto a grupos buenos, internacionalmente famosos, este, todos tuvieron la oportunidad de haberles abierto al grupo Samael, el domingo pasado aqui los tenemos en una entrevista para el ritual metalero, a ver, quiero saber cuales son sus nombres, soy Osi Navarro, bajista de Black Bombing Julio, baterista Aldo, guitarra y voz Rafael Sarmiento, teclados ok, bueno lo saben, a ver, quisiera ver quien me comentara acerca del movimiento de Monterrey pues ahorita si, si estamos viendo mucho el Black Mural, todo lo que es metal, si la zona esta muy pesada esta poniendo bien a ver, este nunca, han ido alguna vez a Reynosa ustedes a tocar? no, no hemos ido bueno, este, no se si hayan ido a Reynosa aparte, no en plan de tocar o algo, pero en la feria de Reynosa hay una feria que se llama, adentro de la feria hay una feria que se llama feria del rock que abarca de lo mas bajo que es el Rock Pop y todo esto, hasta el Death Metal el año pasado tuvimos a bastantes bandas de ido a Reynosa y internet suelen, de Macadre y todo esto que es este, entonces me gustaría preguntarles si les gustaría ir a tocar a Reynosa en la feria del rock no pues si, somos invitados, con mucho gusto vamos a Reynosa a tocar que buena onda, si me gustaría tenerlos por allá en entrevista, por allá en el estudio, porque aquí estamos en Matamor, me gustaría tenerlos allá en el estudio este, a ver, cuéntame como, como, cuantos cambios ha habido en el grupo, si son los mismos desde que empezaron, a ver, cuéntame ha habido varios cambios pues si, pero de dos años para acá ya estamos ya sólidos mmm, los que somos ándale, y hace, hace cuanto, hace cuanto empezaron y quien fue el que tuvo la idea de, vamos a formar Black Vomit, a ver, quien, quien fue eso, a ver, quien me puede contestar quien, tu, bueno pues empezamos como Black Vomit, o sea, como dice el que ya hemos tenido varias chavos de aquí en entrada este, Black Vomit se formó hace como que unos 4 años, algo así, no este, pero con, o sea, diferentes razas este, y ahorita ya como nosotros estamos aquí, tenemos ya 2 años, Susana y nosotros y el que formó la idea fue Aldo, de Black Vomit este, y cuantos demos tienen ahorita, si han grabado profesionalmente, o tienen puros demos, o como está la banda le explícame, quien le explica, a ver, tu no, pues el, tenemos el primer demo que se llama The Faithful Servant es nuestro primer demo, contiene 5 canciones, lo grabamos profesionalmente en una compañía nueva que está surgiendo en Monterrey, que se llama Punch Records y este, donde también ha grabado Noctambulis, ya grabó ahí, este, Disolución Social de un grupo Hardcore y Alucinete de Saltillo, y próximamente va a grabar Coprofagia de Monterrey también y están en mente varios grupos perfecto, bueno, ahora yo quisiera que ustedes, como son de Monterrey quisiera ver que podrían decirle a la raza de Reynosa, a toda la raza que que ahorita en algún momento, ahorita nos van a estar escuchando y viendo el próximo miércoles porque, pues, toda la raza del programa El Ritual Metalero, pues es puro death y trash, es toda esta onda quisiera ver que podrían decirle a todos ustedes, a la raza a la metalera de Reynosa bueno, pues, que apoyen su escena que los grupos que les gusten que los apoyen, que dan las tocadas y que compren material Black Metal no, pues, lo mismo, que apoyen la escena, el Black Metal y, pues, chido o sea, a lo largo, ¿tú qué puedo decir? bueno, pues, que sigan viendo el programa que sigan viendo el programa Vital Ritual Metalero y, pues, que sigan apoyando a todas las bandas y, pues, a todos los fans no, pues, sigan viendo el programa Retual Metalero y, si alguna vez vamos a tocar a Reynosa pues, allá los esperamos mucho gusto, vamos a tocar a Reynosa bueno, pues, ahora saben esos son los chavos de Black Vomit como los había prometido es deuda desgraciadamente no pudimos ir a cubrir el evento de Samael hasta Menterrey o tuvimos programas con el staff no pudimos, pero aquí estamos en Matamoros y después, más al ratito tendremos a las demás bandas aquí en entrevistas también también, continuamos en Retual Metalero así que no se despeguen ya que tenemos todavía más vámonos ¿qué tal, gente? Metalero, nos continuamos aquí en esto que es el tercer festival subterráneo organizado por un fanzine que se llama Unión de Ruidos y aquí ahora nos tocó el turno al grupo Castle este grupo viene del Estado de México y aquí los tenemos en una entrevista exclusiva para el Canal 2 para el programa Ritual Metalero aquí nos encontramos con el grupo de Castle a ver, ¿cómo te llamas tú? Luis, soy el bajo Antonio, batería yo soy Daniel Corchado soy el guitarrista, vocalista yo Erick y yo toco la guitarra oye, a ver, dime ¿cómo está la... yo sé que allá en el Estado de México la onda está gruesa o sea, es mucha gente para... para la... está organizando movimientos yo sé que en una tocada se junta muchísima gente explícame para... dime cuántos grupos les han abierto a ustedes así, grupos conocidos a nivel internacional ¿a quiénes? hemos tenido varios conciertos en... ayer en el Estado hemos tocado con Cenotaph Unleashed Tiamat Rotten Christ Piogenesis Suffocation Disincarnate o sea, internacionales esos yo creo o sea, conocido ¿y cuánto tiempo tienen aquí a Armando Ruedo? ¿cuánto tiempo más o menos tienen? cerca de dos años y medio y pues lo que decías de la gente que va ahorita ya a los conciertos realmente es una lástima porque ni siquiera ya saben a lo que van nada más porque viene un ser no sé, un grupo del extranjero les llama la atención a ver no sé, hay mucha gente que ya nada más por la moda de ir a un concierto de rock van o sea, pues es una lástima verdadera lástima porque ya en el movimiento pues eso hace que que ya se vaya para abajo cada día más me gustó tu comentario porque va directo al grano este bueno, ahora dime si tienen demos ya grabado profesionalmente ¿tienen algún demo? ¿cómo está la onda? cuéntame salió el primer demo se llama Cosmos y acaba de salir bueno, ya tiene poco de haber salido el el mini LP de seis canciones y ahorita estamos por grabar el LP de nueve 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 diez canciones está por salir y está en proceso todavía y qué buena onda pues ya saben raza metalera siguen apoyando esto que es el movimiento subterráneo y pues como lo dijo ella lo dijo el comentario que hizo aquí mi compañero pues apóyenlo verdaderamente no anden ahí con falsedades apoyan verdaderamente a ver qué le pueden decir ustedes a la raza han ayudado a tocar a Reynosa ustedes no han ido no, no han sido nunca ándale bueno, pues aquí en Reynosa se está levantando apenas un poquito hubo en un tiempo hubo muchas tocadas y todo esto pero de repente se dio un apagón y ahorita está surgiendo otra vez el movimiento quisiera saber qué le pienses usted decir ahora a toda la raza metalera de Reynosa simplemente nosotros no somos nadie para decir algo o sea el único consejo que podríamos dar sería que fueran honestos simplemente el death metal no es para toda la gente o así se suponía que no debía ser el death metal no es música normal era para gente extrema ahorita ya es una moda tristemente ya esto está bien prostituido y solo espero que de verdad sean honestos con ellos mismos y no estén honestos por moda sino porque lo sientan así sea la música que sea pero el death metal es algo con mucho feeling con mucho sentimiento y no debe de haber gente débil en el movimiento pero cada quien es mi forma de dar un consejo se respeta a toda la gente pero que sean honestos con ellos mismos y es todo bueno perfecto ya lo saben esos son los chavos de Chaz de Castle perdón del Estado de México un super bepazo que todavía está por empezar este que es el tercer festival continuamos aquí con los demás grupos todavía nos faltan dos no se despeguen que aún tenemos más ok sale ok nosotros somos de Castle sigan viendo Ritual Metalero bien nosotros somos de Castle este agua que tal Rosa Metalera continuamos aquí en esto que es el tercer festival subterráneo organizado por un fanzine de nombre Unión de Ruidos nos encontramos aquí en Matamoros cubriendo este evento y aquí estamos ahora con el grupo este Dark Side aquí estamos este grupo es originario de aquí en Matamoros y este pues aquí estamos dejados vamos a hacer una mini entrevista a ver tú ¿cómo te llamas? Juan González Damián González Alberto Amesco Ernesto González Gustavo Luzano bueno ahora ¿tú tocas? la batería el bajo guitarra el guitarra vociferaciones sale ¿cómo ven el movimiento aquí en Matamoros? ¿cómo está la onda? a ver ¿quién me contestaría esto? a ver ¿quién? a ver tú pues o sea ya tiene rato pero ahorita se está viendo que está creciendo está muy grande y pues es bueno o sea gracias a la gente que viene aquí a estos conciertos se da el apoyo nada más nos falta el apoyo de otras personas la radio y pues gracias a ustedes ¿no? que son la TV de allá de Reynoso pues este a ver quisiera saber cuánto tiempo tienen tocando este y quién inició con el grupo a ver yo inicié el grupo hace como cuatro años este hasta ahorita ha tenido varios cambios de elementos por la falta de elementos que faltan o sea para tocar y bueno he estado aquí cuatro años ¿y quién quién fue el que inició con la idea de esto? ¿quién fue el que dijo sabes qué vamos a más Dark Side y vamos a echarle vamos a armar ¿quién fue la idea? tú yo no fue sale bueno este no sé si ahí han ido a tocar a Reynosa ¿han ido a tocar? aquí hemos tocado nomás localmente pero si han ido a Reynosa a visitar allá de Reynosa ¿no? sí a visitar venimos a Calfanes allá en concierto y mira yo no sé si sepan que en la fera en la fera de Reynosa se arma una fera que se llama fera de rock que abarca desde lo más bajo que es rock pop hasta lo más alto que es el extremo que es death metal a tocar ahí a Juan le dijeron que íbamos a tocar ahí pero no un poco no sabíamos cuándo era ni nada no sabíamos si íbamos a ir o ya pasó o no para este año sí para este año ándale bueno porque me gustaría que fueran a Reynosa a tocar para ver qué tal les responde la raza si hay apoyo y hay chance de ir pues estaría bien tocar en otras partes y más en Reynosa solo está cerca de aquí pues mira yo tengo entendido de que ya se acerca la feria esto me gustaría que como ya te vuelvo a repetir para que estuvieran tocando todo esto porque hubo un tiempo donde la raza de Reynosa hubo un tiempo que estaba bien arriba o sea puro varas tocadas muchas tocadas pero de repente hubo un bajón un apagón y que está creciendo otra vez todo el movimiento ese subterráneo me gustaría que los agrupos de aquí de Matamor de todo lo que es el Valle de Texas que fueran a Reynosa para que estuvieran echándole ganas porque yo sé que la raza de Reynosa apoya todo esto que es el movimiento subterráneo y hay bastante movimiento de Matamor y me gustaría muchísimo que opino a nosotros nos gustaría ir a tocar ahí para ver si hay mucho movimiento así como aquí hay movimiento acá subterráneo y nos gustaría ir a tocar allá estaría bien bueno pues algo que quieran agregar o algo a la entrevista de esa que sigan apoyando las bandas y que apoyen el Trash Metal y el Death Metal y Black Metal y que nos apoyen y que somos todos la banda que somos uno solo y adelante y saludos a toda la banda de Matamor que anda de a Reynosa saludos a Charlie Brown Saludos a la gente de Reynosa Aquí en Matamoros Y muerte a Federico Kelly Bueno, yo quiero pedirles Que digan que sigamos viendo El ritual metalero Que sigan viendo Que sigan viendo la raza Que sigan viendo y sigan apoyando Que nos está viendo aquí Que apoye la onda Y al rock metalero Y al rock metalero Buenas tardes Estos fueron los chicos de Backside Ahorita continuamos con los demás grupos Todavía nos faltan dos Al rock metalero Ahorita Ahorita Como 최osión el Fría del pueblo el mundo no en tuфared el mundo un mundo tenemos pronto estoy com ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Esta canción que sigue, está inspirada en un libro de Chef of the Lair, que se llama Bienvenido, Chef of the Lair. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.